En la búsqueda del juego aéreo, detrás de la pelota está Kevin López, hacia atrás le va a quedar al mollo, le pega fuerte, gol, 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 gol. Del hijo predilecto de la Casa Blanca, del capitán José Manuel Contreras, le pega la pelota y con complicidad intrínseca, 2 a 0, al minuto 25 los cremas lo están ganando en el trébol. Roberto yo vuelvo y repito, yo creo que comunicaciones, la calidad que tiene para poder llegar y anotar es muy fuerte. El municipal ha caído en mucha desesperación, muchos espacios, errores continuos y eso si no tienen un líder dentro del campo donde en realidad puedan tener ese empuje para poder contrarrestar estos ataques de comunicaciones, el municipal no va a salir adelante en estos momentos. Ahí me parece lo que hablábamos de la complicidad de un pequeño desvío al mismo palo izquierdo, adelante Giovanni, segundo gol de los blancos. Sí, sin duda alguna lo celebra con todo el capitán blanco y un tanto porque la pelota se fue metiendo entonces le costó ver ahí que el gol lo celebra ahí con sus compañeros, recién hablaba con alguien, no sé si había metido gol el mollo acá pero pues al final de cuentas sí lo celebra con todo William, hoy sí Cardoso pues se tendrá que replantear de esta manera porque ya se pone a hablar con su asistente, pone a hacer el trabajo precopetitivo al Saramá Luis Martínez, al aficionado obviamente se empieza a empacientar porque obviamente más de 3 mil espectadores acá en este estadio, pues ahora sí empiezan a meterle presión, empiezan a saltar, empiezan a dar el apoyo ahí el número 12 al cuadro Carmesí. En efecto Giovanni, quinto gol en clásico para José Manuel, pero el primero en el trébolo. Y regreso con vos porque hay otra vez inconveniente ahí, algún problema con Archila. Sí, ahí ya pero ya se levanta el número 20, sí está haciendo el trabajo más rápido el Saramá Martínez, me parece que por ahí vendrá la variante cuando ahora la táctica fija es de Rudy y Chucho López los encargados ahí atrás de la número 5. Se viene entonces la táctica fija para Municipal de Pierna Azur, da por arriba pasado, muy pasado y la tendrá ahora.